Este miércoles 17 de septiembre se inaugurarán las ramadas en el recinto Samanangol. Los ramaderos se encuentran trabajando a toda máquina para entregar el mejor servicio a los comensales que lleguen a festejar este nuevo aniversario patrio. Aquí estamos tratando de venir a la Ramana, con compadre. Y bueno, ahora andamos buscando la ferrera y que la gente en Colina vaya y viaje acá a la Ramana. ¿Un poco tarde, Armando? No, estamos bien. Hoy en el de las 15, quedan dos días todavía. ¿Cómo se ve este año con la ramada? ¿A oficioso? El tiempo viene bueno. ¿Sí? ¿Eso es lo bueno para ustedes? El tiempo viene bueno y bueno, ahora que la gente va, que lo va. Bueno, todos los años voy confundido que va a ir bien. ¿Cuál es la característica de su ramada? Bueno, yo soy, me catalizo del chicha. Yo soy uno de los chicheros más antiguos que están quedando aquí en la rama en este momento. ¿De dónde proviene? Bueno, no, no, no. Lo sé, no. Eso nunca lo sé yo. Ya, perfecto. Ahora, ¿usted también tiene pista de baile con orquesta? No, no tengo pista de baile, no tengo nada. No, 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 yo no tengo pista de baile, no tengo nada. Aquí solamente traigo a la pasada, como ustedes ven, un mostrador, una pipecilla, otra pipecilla, los empasada, los murillas, los ponches, los jugos naturales y los terremotos más allá y los motes con cuacillas. ¿Si se encaja? Si se encaja y si se envase desechable. ¿Los valores se pueden manejar ya? No, todavía no, porque hay que ver con el proceso de socio. ¿A no quiere ser el primero en tirarse a la barrilla? No, entonces, como ellos se van colocando y no se van dando las medidas. En cuanto a la seguridad, Carabineros contará con un contingente de más de 50 funcionarios, además de detectores de metales, al ingreso del recinto. Lo que consigue propiamente tal al personal de Carabineros, se va a hacer un servicio extraordinario, que no va, digamos, perjudicar o alterar lo que es el servicio de turno, patrullaje, del turno o patrullaje de la población, va a ser totalmente independiente, en la cual va a consistir un servicio tanto diurno como nocturno en la ramada, acá en Angol, en el recinto Sama, que se va a dividir, digamos, igual que el servicio de población por horario, y se va a fortalecer en los horarios que más problemática ha dado, teniendo la experiencia de años anteriores. ¿Que el nocturno? Que el nocturno, en donde va a quedar un oficial de grado capitán, con un teniente, con más o menos 20 Carabineros, a ver como una sección, se va a hacer una especie de cuartel ahí, una garita que se ha hecho todos los años, y más o menos con esta cantidad de Carabineros, no menos, de 18 o 20 Carabineros, más el capitán y el teniente. ¿Fuerzas especiales? Fuerzas especiales también está considerado, pero ellos van a cubrir en otro horario, ya sean los horarios más de tarde o de día, eso está por confirmarse, pero sí van a estar, va a haber una sección con la finalidad de hacer misiones de orden, mantener, digamos, la tranquilidad en el lugar. Dentro de las actividades patrias está contemplada para este día miércoles 17, la parada militar y la inauguración de las ramadas. Hay que señalar que las ramadas van a cerrar el sábado a las 2 de la madrugada, y los días 17, 18 y 19, el cierre será a las 4 y media. ¡Suscríbete al canal!